Nos encontramos aquí en San Esteban de Nogales, donde va a comenzar un espectáculo pirotécnico callejero, una recreación de San Jorge y el dragón. Ha llegado la noche, una noche limpiamente repetida cada año en la que el dragón, junto con sus fieles súbditos, los cuales a lo largo de este año se han estado escondiendo en la joven del venero, vienen a cobrar su macabro tributo. Si bien es cierto que en numerosas ocasiones hemos intentado aplacarlo, capturarlo o darle muerte, ofrecerle buena parte de nuestros bienes o enseres, su monstruoso tamaño y su descomunal fuerza nos ha hecho desistir y someternos a su propia voluntad, obligándonos a entregar una cruel doncella, a cambio de la integridad de nuestro pueblo. Este año, el dragón exige la entrega de nuestra princesa, mi querida hija. Sin embargo, no todo está perdido. Este año nuestras esperanzas están depositadas en un audaz y joven guerrero, que tras salir victorioso y en numerosas batallas acude en nuestra ayuda. Así pues, confiemos de una vez por todas en derrotar al dragón y sus secuaces, y que resuene en todo el valle nuestro abrito, ¡Muerte al dragón! ¡Muerte! 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 Ahora es todo en procesión rápido de... ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Laura! 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 ¡Vente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 Y la gente corre por las calles para refugiarse, esconderse de las chispas. Que podría ser la representación o la alegría de las llamadas del dragón que podría soltar por la boca. Grandes y sobre todo los más pequeños se lo pasan de lo lindo corriendo del fuego frío de los fuegos artificiales. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que le acabe a la boca! Ah, ay, ha echado fuego de verdad, por favor, Pero si que ya hubo, ahora, ahora, ya hay, que el fuego no ha salido ahora. ¡Vaya, venga! ¡Vaya, venga! ¡Vaya, venga! El próximo año tienen que hacer otra obra. ¡Vaya, venga! 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 Ya le mando, ya le mando. Mira, la claboración. ¡Qué cosa, Jorge! ¡Jorge ganó el dragón! 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 ¡A tonelanía del dragón! ¡Jorge ganó el dragón! Gracias.